El regreso del martes aquí a México. La preparación del viaje a España está centrada en tres esferas. Comunidad mexicana en el extranjero, los grupos empresariales, sobre todo la parte española que está fuertemente invertida en América Latina y específicamente en México. Y adicionalmente la parte mediática, donde el acercamiento es muy importante para darle balance a los medios de comunicación que se acreditan en España y que tienen influencia en los medios mexicanos.